Música Señores, ahora hay seguidores de Gifili que están amenazando, amenazando la zona franca de Codevi, que opera allá en Juana Méndez, en la frontera con Dajabón y que es de capital dominicano ahora están lanzando amenazas a esa zona franca los partidarios de Gifili ellos quieren que esa zona franca cierre que cierre la zona franca quieren ellos y están lanzándole una advertencia una advertencia que si no cierra pues van a hacerle cerrar medios locales de Juana Méndez informaron que simpatizantes del golpista Gifili amenazan con cerrar este miércoles la zona franca de Codevi si no se unen a ellos en la lucha contra el gobierno haitiano pese a la advertencia que hacen los manifestantes haitianos información que brindó Tecaca la que el parque industrial no ha emitido ningún comunicado oficial a la prensa refiriéndose a la situación mientras que una fuente ligada a Codevi dijo que la información será investigada el parque industrial ha empleado más de 14 mil haitianos impactando positivamente la población en Juana Méndez Codevi a las empresas multinacionales que exportan principalmente hacia Estados Unidos y Europa debido a la gran cantidad de manifestantes en las calles de Juana Méndez la policía de Haití no ha podido impedir la continuación de las protestas con quemas de neumáticos y lanzando escombros a la vía pese a disparos que se escuchan en varios sectores de Juana Méndez hasta el momento no se han reportado muertos ni heridos durante las protestas surgidas luego del llamado a la desobediencia civil que hiciera Gifili las protestas en Juana Méndez y otras localidades de Haití se han agudizado cuando grupos de manifestantes se lanzaron a las calles a quemar neumáticos y bloquear las vías con escombros y camiones para impedir el tránsito en la zona tras las movilizaciones instituciones públicas algunas empresas privadas y negocios comerciales en Juana Méndez tuvieron que cerrar sus puertas para evitar ser atacados por los protestantes quienes reclaman la llegada de un nuevo gobierno que incentive el desarrollo de la nación haitiana el surgimiento de protestas ocurre luego del llamado a la desobediencia civil que hiciera el ex líder rebelde y golpista Gifili quien busca un cambio en Haití a cualquier costo medios de prensa haitianos reportaron que Gifili había declarado a través de un programa informativo que entrará a Puerto Príncipe capital de Haití para iniciar la revolución seguidores de Gifili han amenazado agruparse en zonas de Puerto Príncipe mientras que en otras localidades manifestantes han destruido vallas del primer ministro Ariel Henry las movilizaciones en Haití han tenido mayores incidencias en pueblos del noroeste norte y noreste aunque se espera que se expanda a otras regiones del país tras el aumento de las manifestaciones en gran parte de Haití el presidente de la Federación de Comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón Freddy Morillo dijo que la rebelión en el vecino país afecta de una vez el sector comercial las manifestaciones impactan negativamente al sector comercial en la frontera precisamente por eso el llamado debe ser al orden a la regla a que vivamos en un clima de paz medios de prensa haitianos reportaron que Fili había declarado a través de un programa informativo que entraría a Puerto Príncipe esperemos señores a ver que va a pasar porque después que Estados Unidos le devolvió ese problema de Gifili a Haití lo que ha llegado a Haití ha sido un serio pero ser inconveniente Haití que ya tiene grandes dificultades por las pandillas que están operando en esa nación ahora tiene doble problema uno que quiere tumbar el gobierno y una guerrilla que está imponiendo el pánico entonces no acaban de llegar todavía las fuerzas militares o los policías que van a ir a tratar de poner el orden en Haití esperemos a ver si esto puede resolverse de alguna manera allá en Haití donde la situación se pone cada día más y más difícil pero no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista a iba a iba iba a la pues Gracias por ver el video.